Van a hacerle un antidoping a los policías, Juan Pedro, pero a mí lo que me hace ruido es por qué están anunciándolo. Entonces, seguramente el policía va a llegar, a ver, porque creo que un día, ¿no? Si tú te puedes, si tú le avisas a alguien antidoping, creo que un antidoping se puede burlar. Y creo que el antidoping no se anuncia, Juan Pedro, adelante. A ver, es decir, de acuerdo a nuestras experiencias, oye, le anuncias a un antidoping, pues seguramente no se va a drogar un día antes, se va, no creo que toman leche, o no sé, hay trampitas para sacarle la vuelta a los antidoping. Juan Pedro, adelante. Hola, muy buen día, Luis. Pues sí, para informarles que el día de ayer iniciaron con estos exámenes toxicológicos dentro de la Corporación de Seguridad Pública Municipal de aquí de Hermosillo. Iniciaron con 150 elementos de los más de 1.200 que tiene la Corporación de Seguridad Pública. El comisario jefe Jesús Salón Sobrón Montaño dio a conocer que a partir de este lunes hasta el próximo miércoles estarán aplicando estas pruebas ante la presencia de un notario público. Explicó además que la prueba es necesaria para la revalidación de licencia de aportación de arma de fuego otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Explicó también que el proceso de renovación de la aportación de arma de fuego se realiza cada dos años y se practica por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Inmediatamente la prueba tiene fe por parte de un notario y se examina médicamente para determinar su condición. En lo que respecta a las pruebas a las que son sometidos los elementos de la Policía Municipal, estas detectan si el agente ha consumido narcóticos como marihuana, metanfetamina, cocaína, entre otras sustancias. Durón Montaño recalcó que en dado caso de tener un resultado positivo en la prueba antidopaje, se le notifica al elemento inmediatamente a través de la Comisión de Honor y Justicia y posteriormente se sigue un proceso para solicitar la baja del elemento dentro de la corporación, el cual en ese periodo de tiempo funge o puede fungir funciones administrativas. Pero vamos a escuchar al comisario jefe con todos los detalles, por favor. Bueno, hoy empezamos este día a las ocho y media de la mañana al cumplimiento de los antidopi. Es un examen para cumplir los requisitos de permanencia y requisitos también que nos exige la licencia oficial colectiva para el registro de armas, el registro e importación de armas de la misma jefatura de policía. Hoy estamos dando trámite, hoy empezamos con 150 elementos, todos, bueno, en su mayoría mandos. Estos próximos dos días siguientes vamos a continuar hasta completar el 100% de los elementos. Como lo mencioné, es un requisito de permanencia, nosotros estamos obligados por ley a darle seguimiento a ese requisito, estamos obligados por ley también, según nuestro reglamento, la ley 161, para cumplir y mostrar que no utilizamos ningún tipo de sustancia. Como lo mencioné, viene dentro del reglamento de carrera, el reglamento interno, y viene en la misma ley de seguridad pública. ¿Por qué realizarlo ahorita? ¿A qué hora de darse esta situación? Bueno, mediante oficio nos llegó a nosotros que tenemos que dar esos resultados, esas peticiones, solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública, y como lo mencioné, nosotros tenemos que cumplir, ¿no?, con ese ordenamiento, ¿no?, de tener el 100% de los elementos certificados con sus exámenes antidote, ¿no? Siguen otra serie de trámites, vienen los exámenes médicos, a los cuales también estamos obligados a dar cumplimiento y los tenemos que pasar todos los elementos que portamos en un arma de fuerza. ¿Cuántos son los oficiales que hasta el momento se han hecho los antidote? Hoy vimos empezar con 150 elementos hasta llegar al total de mil doscientos setenta y tantos segundos. Ahí pudieron escuchar de parte del comisario jefe, que pues hasta el momento tampoco se han tenido positivos. Estaremos consultando con la jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal el próximo miércoles para saber qué resultados han obtenido a través de estas pruebas y pues además de otros detalles que tengan que ver con la renovación de la licencia colectiva para poderles informar a toda la ciudadanía acerca de las condiciones en las que se encuentra la Corporación de Seguridad Pública de la capital del estado de Sonora. Y pues también nada más ahí precisar el detalle de que pues el comisario jefe mismo mencionó que esta es una solicitud que se hizo mediante oficio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sonora. ¿Pero en cuántos días va a llevar a cabo el antidoping? ¿Cuántos días son? Son tres, son del lunes al miércoles. El lunes al miércoles, a ver, yo no sé si esto sea, reitero. Gracias, Juan Pedro. Estoy informando, Luis. Gracias, a ver, reitero. Bien por el antidoping, obvio, pero a ver, si lo anuncias, yo no sé si haya forma de burlarlo. Uno, si del día siguiente, por ejemplo, a la hora de drogarse, aparezca. Y dos, creo que hasta se toman leyes. Hay trampitas para burlarlo. Yo creo, bien por sanear la corporación, obvio, pero yo no sé si sería un error lo que hicieron por parte de la Policía Municipal de Herbosillo. Los antidopinges, es como los operativos. Tú anuncias el operativo, vamos por ello, seguramente van a estar los malandros esperando a los policías. Se presionan los gobiernos por tener resultados, por decir si estamos haciendo algo. Hay otras muchas más estrategias. Que primero deberían mejor informar, desactivar las bandas de los compromisos que tiene la Policía Hermosillo, que lo hemos visto, la verdad, en cosas de Yacarta. Y lo debería hacer la Policía Hermosillo, la Policía Estatal, la Policía La Guardia. Es decir, porque el golpe de lo que dijo el joven fue muy fuerte. Pero todavía no lo atrapan. Y sale el fiscal a decir también que no, que los de la MIG no tienen nada que ver, pero otras corporaciones sí. No, no dice la noticia completa. Dos. Dos. No atrapan todavía al chavalo este que puso en jaque a todas las corporaciones estatales, municipales y federales. Tres. ¿Qué necesidad de anunciar un antidoping? Que reitero, como anuncias un... ¿Habrá un operativo para...? Pues anuncias el operativo, no van a estar esperando los delincuentes. Vamos a anunciar, lo estamos buscando. Pues sí, ¿no? Y ahorita anuncias un antidoping. Creo que lo... O hay una falla. Si alguien, un médico me puede decir, pedimos la versión de la Policía Municipal de Hermosillo. No hubo tiempo, porque estaban en mesa de seguridad. Digo, entiendo, estaban ocupados. Ojalá que nos digan mañana. Pero los antidopinges que se huyó no se deben de anunciar. Son como los operativos. Porque, pues, muchos van a tener... Pues se van a proteger. Humanos al fin. Digo, los policías son seres humanos y van a querer desguardar la chamba. Tienen mucho que trabajar las autoridades de seguridad pública de Sonora, de todos los niveles. Nos vemos. Gracias por ver el video.